A diario estamos rodeados de múltiples preocupaciones en nuestra vida personal y laboral. Por ello, en ANDE, nuestra afiliación no solamente es un grupo de funcionarios con luchas laborales, son seres humanos integrales. Nos interesamos por su bienestar y le informamos con la intervención de especialistas para que en su trabajo, su salud, su economía, su vida diaria, ANDE en todas. Hoy me acompaña doña Nuria Aria Zúñiga, primera vicepresidenta de ANDE, porque octubre es un mes muy, muy especial. Doña Nuria, ¿cierto o no? Cierto, claro. El mes de octubre es muy especial porque celebramos el mes del adulto mayor, el mes de los pensionados de ANDE. Le celebramos a ellos su día. Igualmente, el 15 de junio es el día contra el maltrato del adulto mayor. Y siempre estamos pendientes de todos los derechos que ellos tienen en cuanto a salud, a economía, a todos los aspectos en la vida, el aspecto social, el aspecto político. En realidad, la ANDE siempre está al tanto de todos esos derechos que ellos tienen. Y precisamente octubre es el mes también en que se celebra a la persona adulta mayor, ¿verdad? Y nosotros aquí en ANDE tenemos una afiliación adulta mayor muy importante dentro de esta organización. Háblenos al respecto la importancia de ese afiliado andino pensionado. Bueno, tenemos la gente pensionada andina. Podemos decir que es la gente que ya salió de trabajar y que bien podría quedarse en sus hogares, pero está con nosotros. Y ellos son los que más pelean. Ellos son los que más defienden. ¿Por qué? Porque son los creadores y son el artífice de todos los derechos que tenemos. Las personas mayores, las personas son las que han estado en las calles con las huelgas, los que han estado con los carteles haciendo propagandas para poder que respeten nuestros derechos. Qué impresionante todo ese aporte que ellos han hecho a lo largo de la historia de ANDE en estos 81 años ya de existencia del sindicato. Cómo ellos en sus inicios aportaron, ¿verdad? Era la afiliación en su momento joven, en ese momento, o la afiliación adulta, y ahora son la afiliación adulta mayor. Que me llama la atención, doña Nuria, cómo después de pensionarse ellos continúan aquí en ANDE. Sí, porque en realidad si vemos las estadísticas, si tenemos 57 mil afiliados, una gran mayoría son afiliados de adultos mayores. Sí tenemos, y ellos no han dejado de estar siempre pendientes. En el 2019 se hizo, en las filiales regionales, yo siendo miembra de la Comisión Nacional de Pensionados en ese momento, se hicieron unos grupos y formamos lo que era la política para las personas jubiladas y pensionadas de ANDE. Se hizo, se hicieron, son ocho regionales a nivel de país, y se hicieron temas diversos en economía, en maltrato, en recreación, absolutamente todos los temas que ellos necesitan. Eso se hizo dentro de eso y está palmado en la política de las personas jubiladas y pensionadas de ANDE, que está al servicio de todos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues seguir defendiendo nuestros derechos, defendiendo los derechos de los y las adultas mayores. Otra cosa que podemos resaltar que es muy importante es cómo el pensionado, el afiliado adulto mayor, pensionado, no solamente por su edad, que ya tienen una gran sabiduría para hablarle a las generaciones más jóvenes, sino también por todo lo que conocen a la organización como tal. Ustedes, ya hace un momentito, cómo ellos han peleado y son los que más pelean todavía, son los que han participado tanto de las huelgas, de las manifestaciones, de un montón de actividades que ANDE hace precisamente en cada una de sus luchas y en cada uno de los momentos en los que ha tenido que emprender estas luchas. Y qué importante es esa mezcla, ¿verdad? Por ahí decía un entrenador de fútbol aquí en Costa Rica, que es tan importante combinar la experiencia con la juventud, ¿verdad? Y aquí en ANDE podemos ver eso reflejado, doña Nuria, cómo hay una transmisión de alguna forma de los valores, del conocimiento, y usted precisamente decía eso en una graduación del programa de jóvenes de ANDE, del programa de jóvenes liderazgo de ANDE. Yo recuerdo que usted cuando se dirigió a ellos en esa graduación, les decía a ellos la importancia de esa transmisión del conocimiento desde los adultos, ¿verdad?, hacia los jóvenes. ¿Podría destacarnos un poco más de ese sentido? Sí, porque en realidad no podemos perder la perspectiva de la... ¿Qué le puedo decir? De la experiencia que ellos tienen. El enriquecedor que es todo lo que ellos han pasado. Y jamás los jóvenes pueden hacer a un lado a las personas adultas mayores, sino tratar más bien de tomar todo lo que a ellos les sirve. Si bien es cierto, hemos cambiado y las cosas han cambiado con la tecnología, pues algunos adultos mayores se han quedado atrás, pero no todos, porque no es lo común, es tomar lo que sirve de lo que teníamos y hacer las cosas nuevas. Y esa transmisión del conocimiento y la sabiduría también. Sí. Además, usted les decía en esa graduación, que me acuerdo muy bien, que era importante también el sentimiento del ser andino, ¿verdad?, de por qué pertenezco a esta organización. Y también nos expresaba de sus propias palabras que es algo que tiene que ver con el amor a la organización y a lo que se hace y cómo también se benefician, ¿verdad?, siendo parte de esta afiliación. Sí, de hecho, cuando uno asume estos puestos, tiene que pensar muy bien cuando lo hace, porque en realidad mucha gente tal vez lo hace, no sé, por el factor económico de eso, pero en realidad es el amor que uno siente hacia adelante. Es el defender esa manchita azul que tenemos en el corazón y que nosotros siempre vamos a defender. Ese corazón andino. Es un corazón andino. Si nosotros tenemos ahora, vean todo lo que los pensionados hacen, hacen fiestas, hacen convivios, defienden los derechos, porque si podemos ver en la marcha del 20 de junio, la gran mayoría de los que iban con banderas eran educadores pensionados. Y entonces eso tenemos que resaltarlo, porque a pesar de su edad, a pesar de a veces a muchos que tal vez no puedan por su discapacidad, en algún momento alguno que use bastón o que use algo, no pueda, pero sí en realidad la tenemos que rescatar, que todo lo que el adulto mayor hace es de mucho valor. Y eso tenemos que resaltar. Por eso ahora, el 2 de junio, de octubre, en Sicande, les vamos a celebrar el día de la persona adulta mayor. Ya les iba a preguntar eso. ¿Cómo está la agenda? La agenda es muy lindo. En realidad, ese día se celebra, iniciamos, es la inauguración del mes del pensionado andino, donde les vamos a resaltar a ellos. Tenemos ocho regionales, cada regional tiene dos homenajeados, que si bien es cierto, todos deberían ser homenajeados, todos a nivel de país, pero en realidad no podemos, lo vamos haciendo por partes. Ellos traen dos homenajeados y a ellos se les va a hacer un homenaje muy lindo. La preparación está muy linda, inicia a las ocho con desayuno, luego a las diez inicia el acto, muy solemne el acto, les tenemos un obsequio muy bello a los homenajeados y en realidad también les tenemos una sorpresa en la parte artística. Viene una persona que es muy popular, no lo voy a decir ahora porque… Dios guarde, se nos llena eso. No, se nos… Y queremos que haya espacio para todos. En realidad, tenemos espacio. En realidad, lo hemos dividido por, según el número de filial, así será el número de participantes, pero en realidad creemos que la actividad es de gala, es una actividad hecha con mucho cariño para todos y todos los pensionados de nivel de ante. Cómo se lo merecen, ¿verdad, doña Nuria? Se merecen eso y mucho más. ¿Pieres a mí cómo me llama la atención verlos a ellos todavía aquí en la organización? Me encanta verlos. Miren, vienen a hacer quilting, a hacer pintura, a tejer. En Alajuela tenemos los cursos de diabetes, tenemos, bueno, absolutamente estamos siempre ocupados la gente y no saben lo bueno que es eso para la persona, porque la persona que se pensiona y se queda en su casa, lastimosamente se llena de nervios y se llena de miedos y de cosas. No, que no se queden en la casa. Nosotros tenemos, vean, Alajuela, para decir, tenemos una afiliada que hasta este año ya no pudo ir a la asamblea, tiene 102 años y está con nosotros todavía. Sí, es de admirar cómo ellos se identifican tanto con la organización, es que en realidad ellos son los que sentaron las bases aquí, los que han construido todo esto. ¿Cómo irse? No se puede. No, no, y cómo irse y cómo hacerlos a un lado jamás. Jamás. En realidad tenemos más bien que chinearlos, que tenerlos y encima, vean nosotros, y yo sé que todas las regionales lo hacen en diciembre, nosotros los que están enfermos vamos a la casa y les dejamos el regalito. Se les da el regalo, se les da, se les llevan frutas. ¿Por qué? Porque ellos se merecen eso y mucho más. Bueno, y nuestro compañero don Alvin también desarrolla una labor muy importante, ¿verdad? Para cuando ellos necesitan algún equipo médico que ya por su condición, ¿verdad? Lo necesitan en su casa y aquí ande, se los provee también. Sí, don Alvin es una persona que es muy valiosa aquí en la organización, porque a través de don Alvin nosotros le damos servicio al afiliado. En realidad, mire, cuando hay alguien que viene y que no puede pagar un taxi, hasta se le brinda el servicio para que pueda llevarlo. Sillas de ruedas, sillas de baño, exactamente. Yo digo que en realidad es un servicio que les prestamos con mucho cariño y con mucho amor a todos los andinos y andinas adultos mayores. Un mensaje final, doña Nuri, para motivar a la afiliación más joven, ¿verdad? A aprovechar esta afiliación adulta mayor para aprender de ella. Sí, en realidad en todas las filiales, en las filiales básicas y regionales, siempre hay gente joven y gente ya adulta mayor. Y yo les digo, aprovechemos toda esa sabiduría que ellos tienen para que envíen de nuestra ANTI. Bueno, este mes vamos a tener a una señora que representa toda esta afiliación adulta mayor andina, que aquí está con su corazón andino, y la vamos a presentar para que ustedes la conozcan más a fondo, porque ella es una de esas personas que, como dice doña Nuri, se encarga aquí de, no solamente, digamos, de venir al grupo a aprender, sino que ella tiene el grupo y ella sigue enseñando. Vea usted qué interesante. Vea, el que es maestro y el que es profesor en la vida nunca deja de enseñar. Sí, qué lindo. Tenemos enseñanza toda la vida. Sí. A los hijos, a los nietos, en realidad a todo el mundo que se acerca a nosotros. Y para eso estamos, porque venimos a la vida para servir. Y saludamos a todos los adultos mayores, a toda la afiliación andina adulta mayor, que de verdad es digna de admirar y que todo este mes va a estar celebrada y homenajeada aquí en ANTI. Igualmente, tal vez, las filiales regionales, ellos, por aparte, cada filial regional le hace un acto a sus afiliadas en cada región, porque tenemos ocho regiones a nivel de país. Qué bonito. Bueno, esto es octubre, es el mes de la persona adulta mayor, por supuesto que sí, pero aquí en ANDE es el mes de la persona pensionada, que todavía sigue aquí afiliada a la asociación. Así que muy atentos a esa agenda. Y tenemos un gran número. Muy atentos a esa agenda que vamos a estar publicando ahí en las redes sociales de ANDE para que no se pierdan de ninguna actividad. Así es, un gusto estar aquí. Gracias por su compañía ANDE en Todas está disponible en el canal de YouTube y la página web de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras ANDE. Ahí encontrará las recomendaciones de profesionales en el ámbito laboral, de la salud, la economía ANDE y más, por su bienestar ANDE en Todas.